Bienvenidos al boletín informativo del mes de julio. Nuestra universidad ha firmado diversos convenios que beneficiarán a toda la comunidad universitaria. Aquí te presentamos los hechos más relevantes que lo ratifican. Convenios que nos impulsan a seguir creciendo. El primero, el convenio que realizó nuestra universidad con el municipio Castilla la Nueva. Nuestra universidad firma un convenio marco de cooperación con la alcaldía del municipio de Castilla la Nueva con el objetivo de beneficiar a la comunidad castellana brindando las herramientas de acceso a la educación superior permitiendo así realizar un proceso de construcción y oportunidades en este municipio. El segundo convenio, mucha atención para las personas que trabajan en Comeba porque nuestra universidad acaba de firmar una alianza de cooperación con esta entidad. El 7 de julio del presente año, nuestra universidad firmó un convenio con Comeba con el objetivo de unir esfuerzos para ofrecer a beneficiarios y asociados de esta entidad oportunidades educativas a nivel de pregrado y educación continua. Y el tercer convenio es el que firmó la UNAR con Coursera el cual nos va a permitir realizar diversos cursos gratuitos. Más de 40.000 cursos de instituciones y universidades como Yale, Duke, Google, entre otros, se encuentran disponibles para los estudiantes de la UNAR Villavicencio mediante la plataforma Coursera.org. Todo esto gracias a la alianza realizada entre estas dos entidades educativas, la cual permite que nuestros estudiantes puedan acceder gratuitamente a diversos cursos y al finalizar puedan obtener su certificado. Durante la jornada de vacaciones, nuestra universidad te siguió acompañando de forma virtual, realizando diversas actividades que nos permitió unirnos como familia. Seguimos trabajando de forma virtual para llegar a nuestros estudiantes con variadas actividades de sano esparcimiento, capacitaciones, webinars y talleres didácticos realizados por los macroprocesos de nuestra universidad. Durante los días 30 y 31 de julio, nuestra universidad realizó la inducción para los estudiantes nuevos. De igual forma, se realizó la reunión de bienvenida para los docentes. Así llegamos al final de nuestro boletín informativo del mes de julio. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales para estar al tanto de toda la información. Y desde ya te deseamos un feliz retorno a clases.